Nueva polémica en la familia real británica, ahora por una foto editada, pero de la reina Isabel II, con sus nietos y bisnietos. La tomaron en 2022, se publicó en abril del año pasado. Para conmemorar el que habría sido el cumpleaños 97 de la monarca, algunos medios revelaron recientemente que la imagen tiene al menos seis inconsistencias.